Perfecto, bienvenidos a la Zona Gamer, el único canal de YouTube con el que los videos de los videojuegos que están pasando se demoran mucho tiempo y solamente hay 4 putos juegos que no he pasado desde hace meses. Si que estoy jodido, pero bueno, vamos a cambiar, vamos a dedicarle un poco de tiempo a esto, tiempo hay, pero bueno, estamos en el patio trasero de la casa de Dante, carajo, pequeño hotel que tiene Dante de casa, miren eso. No, mentiras, estamos en una dimensión, no sé, que choca con la casa de Dante, veremos con qué nos encontramos acá. Wow, casi nos caemos, y bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? Oh, miren, eso es estupendo. Tenemos una nueva arma o algo así. Nueva habilidad de bloqueada, tiro un demoníaco, ofión, ofión se llama el arma, suelo y aire, tiro un demoníaco, lanzo látigo ofión para agarrar enemigos y objetos y los empuja hacia Dante. Vale. Ok. Ok. Oh, muy bonito, muy bonito. Ah, mierda. Celta. Wow. Tengo la cadena. Es muy surrealista esto. Wow, mierda. No. No. Sí que tenía un otro sentimiento. ¿Y ahora qué? Oh, qué bonito. ¿Has arrancado el suelo de la casa, carajo? Original. Bueno, y aquí hay una plataforma. Lo más probable es que luchemos contra algunos monstruos, sí. Vamos a ver aquí, sí. 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 Bueno, el tercer opión no es un arma probablemente. Wow. es más bien como una habilidad no más si, es más bien como una habilidad no tiene nada que ver con un arma bueno, al parecer no sé luego si de pronto lo podemos utilizar como arma casi me caigo ¿qué tenemos acá? nos acercamos cada vez más ¿ahora qué? ya, ya, ya ¿qué carajos? no me digan que tengo que luchar contra eso ¡buoy! ¿qué más tienes que avanzar con tu vida? ¿qué más tienes? ¿y ahora qué? hemos vuelto a donde comenzamos bueno ¿qué es esto? ¿y esa puerta? ¿pero qué carajos? ¿qué es esto? pobre erradicación sencilla mata a todos los enemigos dentro del tiempo ah, ok así como debe el microeco ¡pombo! ¡jaja! ¡pombo! le da mucho pés no puedo llegar con caos ahí tengo un reto de tu empleo vamos, vamos, vamos Vamos, que hace Queda solo un tipo Bien hecho Bueno, y que es la recompensa Veamos, que es No se ha encontrado fragmento de cruz de salud Recoge 4 fragmentos de cruz de salud para crear una cruz de salud Ah, ok Parece como las calaveras azules, creo que, ¿no? Bueno, las cosas azules que aparecen en Game of Thrones 3 Consejo, pues, enhorar a antenas estatal de... No me voy a cansar de agarrar Bueno, bueno Sigamos buscando Wow Vale En esta nueva habilidad Podremos llegar a otras partes de la casa donde no logramos llegar antes Wow Listo Oh, mierda ¿Qué coño ha pasado aquí? Tenemos que irnos Ya Venga, date prisa, rápido ¿Qué coño? ¡F handicapassa! ARAÑA Maldita Están por todos lados, en todos los juegos Camino equivocado, oigan si no hay juego que no traiga arañas, bueno debe haber, pero mas bien la pregunta es, ¿todo juego tiene que tener un suelo de arañas? no hay nada, no hay nada, pero no hay nadie que landa en la parte de la derecha, No, 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 no puedo. ¿Cómo nos han encontrado? Vale, tío Ah, estúpido A ver ¿Y ahora hacia dónde? ¿Y ahora hacia dónde, carajo? Ok Uff Oh, mierda Oh, bien A ver Veamos 681, no tengo nada de orbes Compraré una estrella vital grande Y no más No pienso curarme aún Solamente cuando sea absolutamente necesario Vamos a poder abrir esto Otra arma Otra arma Necesito de la arma Vamos acá Oh, presiento que voy a tener el poder de mi madre Esa es Mamá Y yo a ti Me voy a dormir ¿Ves? De abrir todavía mucho el tío Estiré todo Ven para acá A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a la buena salida Sin utilizarlo con la cara Wow Miren Esa es el gran consejo Vamos a la romper de bloques Esa es el que le viene maliaco A ver No hay una Esa es la romper de bloques No hay una Vale Vale Y ya la averigué con el A ver Y ya la averigué con el A ver A ver Y ya la averigué con el Coquitos que estaba volando en el A ver A ver A ver Mejorar. Vamos a ver qué nos da. Tengo entendido que en ese David McRae tenemos una parte angelical y una parte demoníaca. Ahora viene la angelical. Eva se llamó. ¿Qué arma? Uy. ¿Qué le cae de ahí? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es eso? ¿Eso? Ah, es como la misma voz, pero... Mmm, a ver. Tengo la voz. Bueno, guadañan angelical muy útil para eliminar a grandes grupos de enemigos. Suelo, arma, normal, elusen, aires, recibir una opción desde el pasillo de frutos y llenar energía de demoníaca. Ok, no, frutos. Algo que ahora en el grupo proporciona una bonificación de armas con el supergadero. Ah, ¿Q? Ok, lo haces aquí en Q. Ahora ya está en cómo jugar con la piel o en la piel que hay en la piel que hay en la piel. Ahora ya se encarga al máximo. Ahora el flima de mi concurrata. Ok. Ah, si, esta ya hemos visto en el juego de Mekry, este poder, este jugador es, oh no, no, recuerde que en el primer capítulo esta dando puntos negativos y puntos positivos hay un punto positivo, hay un punto negativo que le da su debilidad provocada, pero tiene la parte en la que tú puedes hacer con Karm a jugar en vez de tener un teclas correcto y aburrido ah, si, bien listo he dicho que te apartes de mi que carajo ok no nos vamos a caer esta vez carajo vamos madre mía donde te haces escondido ahhh ok, estas si las puedo abrir con Siris joder molas, dejé unas puertas atrás si mola si mola pero dejé unas puertas atrás carajo que coño es bueno luego de muy luego nos veremos y si me tiro no vamos un minuto vale 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 que es esto eh oh, aquí hay otro tapullo vamos una rosa azul una rosa azul recuerdos en 3,2,1 no 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 el canal, de esta forma estarán pendientes de todos los avances, todos los videos y todos los videojuegos que puedan encontrar. Hasta luego gamers.